¿Qué es el examen de admisión? Quiero comentarte que en esta ocasión se entregaron 650 fichas para este examen de admisión que va a ser en línea y muy importante, se hizo una llamada telefónica para identificar a todos los estudiantes y hacer un análisis de quiénes son los que no tienen el internet o los medios para poder presentar este examen. Y bueno, de esos 650 detectamos a 27 jóvenes que son los que, bueno, ya solicitamos la autorización por parte a la Subsecretaría de Educación Medio Superior y a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y Federal. Pues para una vez que ya se nos liberen los protocolos que ya los tenemos de sana distancia, para hablar con esos estudiantes y que la aplicación de ese examen sea aquí en el tecnológico para apoyarlos. Estamos hablando de un promedio de entre 25 y 27 estudiantes que estarían presentando el día 25 de julio su examen aquí en las instalaciones. Y lo demás sería por medio de en línea, por medio del internet. Nosotros estamos esperando una captación de nuevo ingreso de 650 alumnos y sería una población ya total de 2,300 estudiantes para el próximo instituto. ¡Gracias!